Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con motivo del 204 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, la mañana de este jueves se llevó a cabo una ceremonia cívica encabezada por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. El ideario y liderazgo de Hidalgo fue folgado en un contexto con estudio y dedicación. Hidalgo no fue un alborotador que arrasaba multitudes, fue un líder producto de la mejor educación de su tiempo. Fue un cerebro cultivado, un hombre con una sensibilidad muy especial, no solo hacia los autores europeos y americanos de la época, sino también hacia los indígenas y los mestizos. El gobierno del estado, en coordinación con el municipal, colocaron una ofrenda floral en el Monumento a Honor de Hidalgo, ubicado en la explanada de la Unidad de Medicina Familiar número 80 del IMSS. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Alrededor de 28 millones de pesos será la deuda que dejará la administración de Jara Guerrero a la del gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció el secretario de Finanzas, Miguel López Miranda. El asunto financiero se mueve todos los días, entonces no podía hoy, por decir algo, tener un guardado cuando tengo la enorme presión mañana de pagar quincenas, entonces conforme se va caminando en el asunto es cuando al final de cuentas leemos esto es lo que estamos entregando. A pesar de considerar el déficit en el presupuesto a finales del año, que ya está tratando, López Miranda mencionó que aún considerándolo es difícil no heredar déficit. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Ante diversas protestas como pago de becas, desacuerdo en la reforma educativa, entre otras, los normalistas siguen con acciones como el secuestro de ocho autobuses de pasajeros. Situación que es grave para el Estado, sentenció Arcadio Méndez Hurtado, líder de la Canapad. La pérdida a nosotros no es tan importante como el daño que le están haciendo a Michoacán, al bloquear carreteras, al bajar la gente, ahorita es época de turismo y el daño realmente es a la ciudadanía. Arcadio Méndez reconoció que a partir de ese año ya no han presentado denuncias por no ser acatadas, sin embargo, dijo que algunas que ya están impuestas, los normalistas buscan se retiren. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. El secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda López, no entiende el accionar de los normalistas cuando ya se acordó la solicitud de un préstamo que cubrirá las becas federales por 2 millones 97 mil pesos para estudiantes de cuarto grado de las ocho normales de Michoacán. Hicimos un esfuerzo y apenas el día de ayer firmé los DEPS correspondientes como un préstamo que conseguimos para pagar la beca y estamos en esa situación, no entiendo por qué ellos se comportan de esta manera. Respecto a la entrega de plazas automáticas, sentenció que cada egresado se gana una plaza a través de un examen como en todas las universidades. Cabe recordar que se le señala a los normalistas de bloquear esta mañana la carretera de la salida a Pátzcuaro a la altura de la normal de Tiripetió, boteando para la compra de trajes de graduación. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para combatir los delitos de alto impacto y brindar mejores condiciones de seguridad en la capital michoacana, este jueves se puso en marcha el Plan de Reforzamiento de Seguridad y Proximidad en Morelia. A partir de hoy, en base a los índices delincuenciales, reforzaremos las acciones operativas en las zonas detectadas como vulnerables y redoblaremos esfuerzos para hacer propios estos modelos de prevención del delito. Se contará con el apoyo de la Policía Auxiliar, Paramédicos y Manejo de Crisis, Grupo Delta, Recuperación de Vehículos, Protección Civil y se innovará con chat vecinales y botones de emergencia, entre otras características de este plan. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Entre 6 y 8% han disminuido los delitos del fuero común y de entre 12 y 17 robos de vehículos que se contaban al inicio del año, se ha pasado a entre 5 y 7, presumió el secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor Manuel García. Para nosotros tener un indicador más certero, nos basamos en el número de reportes que recibimos día a día, tanto en el sistema 066 o 089, que es denuncia anónima. De tal forma que muchas veces sí reportamos que nos están asaltando, lo reportamos vía 066, y a lo mejor ese asalto no culmina en una denuncia, porque ya no quise denunciar que me asaltaron el celular, que me asaltaron la cartera, pero para nosotros sí se generó un registro. Y ese número de registros nos ha mostrado que la tendencia ha sido a la baja. En otro orden de ideas, y ante los acontecimientos de delincuencia de las últimas horas en algunas zonas de la Tierra Caliente de Michoacán, como Parácuaro, donde muchos delincuentes se escudan bajo fuerzas rurales, el secretario dijo que ya se trabaja en su depuración. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.